Investiga el jabalí, ¿se puede investigar la cabeza del jabalí? ¿Para qué? La carne cruda ya la he investigado El cuero también No, o sea, no, era el cuero, la carne cruda no se investiga Quiero alejarme de esta isla, que es la que hemos visto la última Claro, querría poner un pilar de madera aquí, ¿sabes? Pero claro, no puedo hacerlo porque... Ah, porque no tengo clavos Joder, dame Pues no tengo mucha chatarra yo, ¿eh? Nah, habrá que meterse al fondo del mar ¿Cómo que se sienta de sal? 1, 2 1, 2 1, 2 Sí, y se quedaría bien Aquí no puedo ponerlo, pero ya lo pondré De ahí hasta ahí, así se quedarían dos de ancho delante ¿Y por qué? Ah, vale Porque no tengo clavos Claro, aquí tendría que poner uno Ah, pero sí que me deja Pues de puta madre Ahora, ¿y lo de la escalera? Mejor esta escalera, ¿no? Mejor este tipo de escalera, ¿no? La otra parece demasiado grande Oh, espera ¿Puedo hacer una mini escalera? Y poner una tablita Ah, espérate Suelo de madera Sí que se puede por aquí ¿Y por qué aquí no? Y aquí sí Y aquí no Y aquí sí ¿Cómo? ¿Por qué aquí no? La vela La madre que la parió Vale La guardo Mientras construyo la guardo Porque la vela va a ir arriba Va a ir en el piso de arriba Y voy a poder organizar mucho Voy a poder organizar mucho Con todo esto, gente Y lo bueno es que no gasta A ver, tampoco Tengo un puñal de plástico Pero no gasta plástico Eso está muy bien Deja la vela por aquí Lo que sí estoy viendo Es la chatarra Lo que sí estoy viendo Es la chatarra Me está preocupando la chatarra Tenía que quitar esto Y colocar un pilar de estos Aquí Y entonces me dejará Tengo que hacerlo cada dos Creo que tengo que hacerlo cada dos Es lo que creo El alto horno Por aquí Arreglado Comida Y agua, por favor Hostia Claro, los pilares que van por esto Aquí los que están por este lado Ah Oye, pero esto es la polla Esto es buenísimo Y queda bonito Y queda bonito, ¿no? Es que esto queda bonito Aunque esto no hace falta ¿Sabes? Pero queda bonito Queda Queda Real Queda bien Y puedo hacer esto así Y esto así Y ya estaría Eso sí Me estoy quedando sin chatarra Y eso me preocupa Vale, ya puedo pasar por aquí debajo Está perfecto ¿Que luego estiraremos para allá? Sí Estiraremos para allá Pero Por lo pronto La cosa es ¿Dónde pongo yo la escalera para subir? ¿Qué tipo de escalera quiero yo? ¿Quiero esta escalera? ¿Es esta la escalera que yo quiero? ¿O quiero la otra con subidita? En plan así Super Que no sé No sé cuál me gusta más Es que las vigas A ver Voy a seguir poniendo vigas Pero necesito más clavos Necesitamos irnos a alguna isla pequeñita A ver si encontramos una isla pequeñita Como aquella de allí Tierra a la vista Y inflarnos A pillar Nos vamos para la isla Eso sí Todavía no me voy a poner esto Luego cuando quiera ir con prisa Entonces A buscar por aquí A ver que encontramos Porque tengo demasiada mierda Vale Listo Esto aquí Al agua Abierto lo que pueda Vámonos Es de las pequeñas Pero 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 demasiado ¿No? O sea Que poca cosa Que basura Bueno Pues nos vamos Ya está Bueno me he cargado un tiburón Tengo para comer Yo que sé Vale 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 Y esto ¿Y esto qué? Esto lo tengo que aprender de alguna manera O también lo he aprendido ya al sacarlo Vamos a ver Fuera Que vaya donde quiera esto Que mientras tengo que construir Muy poquita chatarra Muy poquito de todo Tío Y bueno Madera Al menos menos mal Que hemos conseguido algo A ver No tengo ni para hacer el piso de arriba Entero Ni para hacer el piso de arriba entero Un besito Muchísimas gracias Con lo bien que iba yo De madera Con lo bien que iba yo De madera Y eso Es lo que he dicho Me hago un piso arriba Y me quedo sin madera A ver La escalera Es que no sé que prefiero No sé si prefiero Esta escalera Es que yo creo que es más útil Esta Yo creo que es más útil Esta Creo que va a ser más útil Puta madre Ay mierda Ya tenía clavos Yo aquí guardados Joder Vale Espérate Primero es Donde voy a colocar La escalera Pues la verdad Que no se lo voy a poner Aquí mismo Voy a tomar por el culo No es muy grande La isla O sea Quiero decir No es como las islas grandes O sea Es una isla grande Pero No me va No me va a salir Un jabalí Y me va a dar por el culo Tiene un pájaro De toque de la piedra Ahí está el jabalí No me va a salir Un jabalí Creo que el jabalí Ya me lo sé cargar Bastante bien Vale Me ha pillado Bueno Me está pillando No A ver Donde está Ven aquí Ah vale Claro Porque le tengo que dar a correr Jueva Mierda Mierda Pero Ven aquí Pero si que se va Ya está La cabeza la necesito Otra vez O con una ya me vale Que no lo sé Más árboles Vale Me cago en su puta madre Ah joder Me cago en su puta madre Tiene un saludo Tiene un saludo Me cago en su puta madre Gracias por ver el video.